Buen día queridos sectos. Antes de comenzar en esta clase vamos a hacer un breve repaso de lo visto antes de la prueba formativa. Comenzamos con la nueva unidad en que el protagonista serían los organismos vegetales. Para eso ustedes vieron un vídeo que mencionaba las estructuras y función de estas estructuras de una planta. Yo sólo voy a mencionar una, el resto se lo dejo a ustedes para que vuelvan a esa clase en caso de que no lo hayan recordado. Además esto quedó como actividad. Una de estas estructuras es la hoja y si yo hiciera un zoom encuentro los estomas que son una puerta que se abren y se cierran permitiendo el intercambio de gases entre la planta y el ambiente. Además en esa clase se abordó el proceso de la fotosíntesis. Para que se produzca este proceso yo requiero de tres ingredientes. El agua, el dióxido de carbono y la energía proveniente del sol. Este tipo de energía es lumínica, no solar, lumínica. El objetivo de esta clase es identificar variables en actividades experimentales. Esto es un trabajo que se realiza en las ciencias naturales y en esta clase lo asociaremos con el contenido de fotosíntesis. Antes de continuar, debes pausar esta clase, observar el vídeo que voy a dejar en Classroom y luego continuar con la clase. Tras observar este vídeo, vamos a realizar los siguientes tres pasos que nos permitirán identificar variables. El primero, identificar el tema estudiado. El segundo paso, identificar todos los conceptos que estén asociados a ese tema. Y por último, vamos a responder dos preguntas. ¿Qué concepto es manipulado por este científico? Y la segunda pregunta, ¿qué concepto es el resultado de lo que realiza este científico? Entonces, el primer paso, identificar el tema, la fotosíntesis. Este es el tema que estudia el científico en el vídeo que observaron. El segundo paso, ¿qué conceptos están asociados a este tema? ¿Qué conceptos se te vienen a la mente cuando escuchas la palabra fotosíntesis? ¿O cuáles son los que recuerdas de la clase antes de la prueba formativa? Primero, las partes de una planta. Energía lumínica, dióxido de carbono, agua. Estos tres últimos corresponden a los ingredientes para que se produzca la fotosíntesis y así genero como productos glucosa y oxígeno. Ahora nos queda ver el paso número 3. Para el tercer paso, voy a recordar las dos preguntas que debo responder. La primera, ¿qué concepto es el manipulado por el científico? Y la segunda, ¿cuál es el concepto que corresponde al resultado de lo que está observando el científico? En el vídeo, y pensando en los conceptos anteriores que identificamos en el paso número 2, ¿cuál es el manipulado por el científico? Pero que me hayan respondido energía lumínica, la intensidad de la luz, cualquiera de esas palabras sirve. ¿Y cómo lo observamos nosotros? Cuando el científico utiliza esta caja negra y luego la saca. ¿Qué ocurre cuando el científico deja a la planta sin esta caja negra? ¿Qué es lo que observaron ustedes en el vídeo? Que se producían bastantes burbujas. ¿Y qué sucedía cuando el científico colocaba esta caja negra? Es decir, limitaba la cantidad de energía lumínica que recibía esta planta. ¿Qué ocurría? La cantidad de burbujas disminuía. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, el concepto manipulado es energía lumínica. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el resultado de esto? La producción de burbujas. La producción de burbujas, ¿con qué concepto de los que señalamos en el paso número 2? ¿Podríamos relacionarlo? Podríamos relacionarlo con el oxígeno o con gases. Solo para dejarlo escrito. Paso número 1, el tema estudiado por el científico, fotosíntesis. Paso número 2, señalo todos los conceptos relacionados con la fotosíntesis. Y hay algunos que están destacados con Celeste porque responden a las dos preguntas del paso número 3. El concepto manipulado es energía lumínica y el concepto resultado es el oxígeno. En ciencias naturales existen dos tipos de variables. La variable independiente y la variable dependiente. Voy a definir primero la variable independiente. La variable independiente corresponde al concepto que es manipulado en actividades experimentales. Este puede ser modificado en sus condiciones. ¿A qué me refiero? Y lo vamos a pensar en el caso del video que observaron. El científico manejaba, manipulaba la intensidad de energía lumínica. Ya sea dejando la planta así como estaba o colocando esta caja de color negro. Entonces, en esta actividad de experimentar la variable independiente es la energía lumínica. Porque eso es lo que va manipulando el científico. En cambio, la variable dependiente corresponde al concepto que es afectado cuando cambia las condiciones de la variable independiente. Pensando en este video, la variable dependiente es la producción de oxígeno, producción de gases. Ya que cuando yo dejaba la planta a una alta intensidad de energía lumínica se producían muchos gases que se observaba en las burbujas. En cambio, si yo colocaba esta caja de color negro, ¿qué ocurría? Disminuía esa cantidad y disminuía bastante. Entonces, variable independiente, energía lumínica, variable dependiente, es decir, el resultado que depende de lo que suceda en la energía lumínica en la producción de gases, producción de oxígeno.